Les deseo lo mejor en este inicio de semana y bueno les traemos las noticias porque la información ya tiene que estar en la palma de tu mano en el hospital en la raza han implementado vigilancia debido a que hace un mes mataron a un médico pero dentro de esa vigilancia los postes precisamente donde está el botón de pánico no sirven, veamos. Luego de un mes de que le quitaran la vida a un médico en el hospital la raza aún no se ha detenido el agresor sin embargo continúa el operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en la zona a fin de evitar el robo y otros tipos de violencia. Vecinos y médicos señalaron que la presencia de la policía ha aminorado los delitos en ese lugar de la delegación Escapotzalco, sin embargo los botones de pánico que existen alrededor en su mayoría no sirven. Tal es el caso de uno que se localiza en la calle de Ferrocarril a su cruce con Ceris donde la caja que tiene que tener el dispositivo de emergencia está vacío. Algunas personas entrevistadas señalaron que ese dispositivo se lo habían robado pero no refieren que ni siquiera los han instalado. Durante este mes la presencia de elementos que recorren la zona a pie se ha hecho más intensa también unidades como patrullas no dejan de ser presencia mientras que las torres de vigilancia móviles funcionan a las 24 horas del día porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Donald Trump tuvo un revés en torno a su ley sanitaria, conozcamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este viernes a su base en el Congreso no votar por el controvertido proyecto de reforma del sistema público de salud al constatar que no contaba con los votos necesarios para la aprobación y formó una fuente legislativa. Una hora antes del horario previsto de la votación del proyecto de ley para sustituir al sistema Obama-Card, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se trasladó a la Casa Blanca para informarle a Trump que el proyecto de reforma no sería aprobado. Lograr este acuerdo mostraría la capacidad de negociar y consolidar el apoyo del legislativo que tiene el presidente de Estados Unidos. El debate para esta votación estaba originalmente programado para la noche del jueves, pero la perspectiva concreta de un fracaso para lograr su aprobación hizo que la sesión se postergara para este viernes. La mañana de este viernes, Trump tuiteó que después de años de Obama-Card había una oportunidad para cambiar hacia un gran plan de salud. Pese a la ultimátum que lanzó este jueves a los legisladores para que aprobaran, el nuevo proyecto no fue suficiente para que se lograra que los republicanos vieran su voto a favor, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Ahorita que los candidatos ya están prometiendo todo, conozcamos qué es lo que no han hecho, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, que durante su gestión en la Ciudad de México nunca hizo un beneficio para la comunidad transexual o LGBTTTI. Estamos en plena carrera política donde se disfruta de la invasión priista del Estado de México. Además de un descarado destape de candidatos a la presidencia, aún estando un año para el arranque de esta contienda. Andrés Manuel López Obrador, comandante moral del partido Morena, quien suena fuerte para sacar al PRI del Estado con más votantes, ha estado en el ojo del huracán desde que era jefe de gobierno, allá en el año 2000 hasta el 2006. Y la evidencia es muy clara, jamás impulsó los matrimonios igualitarios o la identidad sexual por la apariencia, mismos que hoy son una realidad, y se solicitaban desde que el llamado PG andaba firmando segundos pisos que iban contra el medio ambiente, expropiaba plantas de aguas para particulares, o simplemente viajaba por todo el mundo para dar a conocer su ahora eterno proyecto de nación. Y cada vez que estos temas, matrimonios e identidad en pro de una comunidad que en ese tiempo era tan agredida surgían en alguna entrevista, el tabasqueño era tajante al plantear que no eran temas prioritarios y que primero había que resolver proyectos de trascendencia nacional. Es decir, Andrés Manuel López Obrador decía que los derechos humanos de minorías no eran temas preponderantes y hoy día buscará el tercer round en las urnas nacionales. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Porque usted tiene que estar informado también de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Enrique Guaragüe informó que la UNAM continuará desarrollando acciones académicas y culturales adicionales que permitan proteger y apoyar a los que viven en Estados Unidos. El director general del IMSS, Miquel Arriola Peñalosa, precisó que durante estas jornadas se valoraron a niños desde los 8 meses hasta los adultos, incluso gente de 70 años en los municipios de Acolman, Iztapaluca, Otumba, Ozumba, Tlalmanaco, entre otros. A través de las redes sociales circula una ficha para invitar a periodistas y ciudadanos a participar a una mega marcha. Aún no saben fecha ni hora. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que Reynosa en los siguientes días serán puestas en marcha nuevas acciones en el combate a la inseguridad, refrendando así su compromiso de regresar al Estado condiciones necesarias para su bienestar y desarrollo económico. Porque usted tiene que estar enterado de manera sintetizada también en materia internacional, el cambio climático hace estragos en la Antártica y esto se refleja en la alimentación de las ballenas jorobadas y pingüinos que cada vez tienen que salir a buscar el Krill, más al sur del gigante del Desierto Blanco. El terrorista detrás del ataque de Westminster buscó ayuda profesional para controlar sus graves problemas de ira e incluso llegó a decir a sus allegados que soñaba con matar a alguien mientras la policía señaló que Khalid Massoud al parecer actuó solo. Científicos estadounidenses criticaron que la administración del presidente Donald Trump carezca de una estrategia global para financiar el amplio campo de la investigación científica y su divulgación. En el mundo del deporte esto fue lo que sucedió este fin de semana. América derrota 2 por 0 a Morelia en partido amistoso del club de fútbol. América aprovechó las pocas ocasiones que tuvo un partido disfrutada desde el estadio Abaya de la ciudad de Michoacán. La puerta de la Fórmula 1 no está cerrada, dice Esteban Gutiérrez tras el roadshow que se celebró en el paseo de la reforma de la Ciudad de México, donde el piloto mexicano probó su nuevo monoplasa del equipo Ted Chita. Habló de esta nueva opción en su carrera. Kane quiere ser alcalde de Tennessee. El luchador de la WWE, Kane, tiene otra pasión, además de la lucha libre, la política, por lo que dentro de sus planes se encuentra trabajar en la función pública del estado de Tennessee. Juan Manuel del Potro y Roger Federer buscan su pase a octavos de final en Miami. El pampero tiene resultados desfavorables con 15 derrotas y 5 victorias ante el suizo. Y su último enfrentamiento fue una victoria en 2013 cuando lo superó en la final de Basilea. El piloto Sebastián Fetel gana la primera semana de la temporada de Fórmula 1. Una detención temprana del Polman Lewis Hamilton le costó la carrera, ya que en su salida, tras el cambio de neumáticos, encontró tráfico que ralentizó su ritmo de carrera, permitiendo a Fetel, quien había conseguido entonces el liderato, que nunca volvió a perder. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. La policía también Alejandro Fernández nos tiene preparado todo en torno a las notas rojas. Se entregó a la justicia el conductor que atropelló en días pasados a Margarita en la avenida Insurgentes, Senecatepec, Estado de México, el cual se presentó al Ministerio Público a dar la cara por los hechos. Y aunque no fue detenido, se comprometió a hacerse cargo de todos los gastos médicos por los daños causados a la mujer, que todavía sigue hospitalizada en las Américas, y a conocer que ahí dijo de la afectada. Ante la dependencia de justicia se había presentado un sujeto de nombre Marco Antonio Fuentes, quien dijo ser el culpable de haber arrollado a su mamá el pasado 11 de marzo, al circular por la avenida Insurgentes en la altura de la colonia Jirales, Villano Zapata, con el argumento de que no se había detenido porque era percibido por sujetos armados a bordo de un vehículo color blanco. Les deseo lo mejor y bueno, el equipo de Noticias Rápidas estará atento para cualquier información que surja para llevarla a usted de manera veraz y a la palma de su mano.